... Bueno, así como se estaban expresando en este trabajo en equipo del Ministerio de Turismo y Cultura, poniendo a disposición al sistema sanitario, al sistema de salud, las instalaciones y la infraestructura del Centro de Congresos Alfredo Bufano, el cual va a estar operativo a partir de las 8 de la mañana y brindando la comodidad necesaria y la seguridad para que se pueda desarrollar ágilmente y en forma dinámica el operativo. Contamos con el servicio permanente de la OPAT, que es la Policía del Servicio del Turista, ellos tienen su base acá, en el Centro de Congresos, entonces están integrados también a todas las actividades y nos resguardan permanentemente en todas las actividades que suceden aquí. Y otra de las cosas que es importante aclarar, que el ingreso y el lugar que se va a ocupar destinado al operativo de vacunación es el ALA Norte, por lo que el Centro de Congresos sigue con sus eventos programados en cuanto se disponga y en cuanto se pueda aún seguir haciendo reuniones y convenciones y congresos con los protocolos. Y este espacio, la verdad, que nos da la posibilidad de mantener estas tareas simultáneas, ordenadas y a la vez. Bueno, hemos dispuesto de un recorrido especial para San Rafael, para todas aquellas personas que necesiten vacunarse y que usen el transporte público de pasajeros. Es un recorrido especial que va a empezar a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, en la terminal de Ómnibus, y va a girar por todo el radiocéntrico de San Rafael, por las principales 11 paradas, para después llegar aquí al Centro de Congresos. Y va a finalizar la última frecuencia alrededor de las 17.30 horas. ¡Suscríbete al Centro de Congresos!